Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos de inmediato, 2018. El día de mañana, la abogada de Keiko Fujimori sustentará su apelación para ver la posibilidad de que ésta sea puesta en libertad y pueda enfrentar las investigaciones que sigue en curso la Fiscalía de José Domingo Pérez en torno al financiamiento de la campaña del año 2011. ¿Funcionará esta apelación? Algunos dicen que podría ser. Hay varios especialistas que han considerado todo esto como un abuso. El fujimorismo dice que hay una persecución política detrás. Sin embargo, otros piensan que lo que ha hecho José Domingo Pérez con esta detención preliminar al solicitarla al juez Concepción Carguancho es simplemente el paso previo de lo que será una detención preventiva, una prisión preventiva, que es lo que sigue, digamos, dentro de las medidas que puede solicitar un fiscal en la situación en la que se encuentra la investigación al partido fujimorista. Para entender un poco mejor la figura legal y cuán delicada es o cuán abusiva es, está con nosotros esta noche el doctor César Nakazaki, abogado penalista. Bienvenido, doctor. Mávila, buenas noches. ¿Cuán abusiva o cuán eficiente es la labor de la Fiscalía en torno a este caso? ¿Cómo lo analiza, grosso modo? Creo que hay que analizarlo desde la legalidad y desde la utilidad. Desde la utilidad es evidente que la detención preliminar responde a esta estrategia utilizada como regla en Brasil, quiebra el bloque en busca de que la cárcel ablande algún investigado. Ya en el segundo auto de detención preliminar tenemos un testigo protegido. O sea, desde el punto de vista de la eficacia, punto para la Fiscalía. Pero desde el punto de vista de la legalidad, siendo una detención preliminar, o sea, le privo de la libertad a una persona que no está ni siquiera procesada, ahí si hay un abuso. Y comparto lo que dicen la mayoría de mis colegas en el siguiente sentido. La detención preliminar solo se justifica en un caso. Emergencia en la investigación. ¿Qué significa? Actos de investigación o diligencias que la única manera de llevarlas a cabo es con el investigado detenido. Por ejemplo, lo que yo siempre he venido repitiendo, investigo a un presunto violador, sus hijas son las víctimas, viven con él, no voy a poderlas examinar médicamente, no puedo tomarles el testimonio, mientras que esté libre. Lo detengo para permitir la investigación. Fuerza Popular está investigada casi tres años. Son centenares de diligencias. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué diligencia estaba pendiente que el fiscal necesitaba que se detenga no a uno, sino a 24 personas? Creo que ahí está la discusión de lo que mañana, por primera vez la sala de apelaciones, va a empezar a marcar doctrina sobre detención preliminar. Porque acá conocemos la prisión preventiva, la privación de la libertad dentro del proceso. Tenemos jurisprudencia, pero sobre detención preliminar no tenemos nada. Recién empezamos a construir. Ahora, ¿vale el argumento de la relación, digamos, que se establece a partir de los CNM audios, de la relación entre Keiko Fujimori y el juez supremo, la presunción de una relación con el juez supremo César Inostrosa, como, digamos, algún tipo de interferencia que podrían tener los investigados en torno al proceso para que el fiscal pida una detención de esta naturaleza? Primero, se ha tenido que incorporar del caso de los cuellos blancos de la corrupción cualquier prueba a la investigación de cocteles. Que yo sepa, no se ha incorporado. Pero en el pedido que hace José Domingo Pérez... Hace el razonamiento, pero primero no acompaña una prueba hasta donde yo sé. Pero lo más importante, si no hay proceso, la prueba suficiente y el peligro procesal... ¿Peligro procesal respecto a qué? La prueba suficiente, la pena probable y el peligro procesal funcionan cuando ya hay un proceso abierto. Peligro de afectar un proceso. Pero cuando todavía no existe un proceso... Por eso es que comencé señalando que la única justificación para privar de la libertad a personas que no están procesadas es la indispensable necesidad que si no lo detengo, no puedo hacer las investigaciones. O sea, ese razonamiento es muy bueno para pedir prisión preventiva. Perturbación, señor. Usted tiene relaciones con el poder. Usted podría perturbar. Correcto. Cuando hay un proceso, me planteas eso en un requerimiento de prisión preventiva. Pero cuando no hay proceso porque todavía no tienes un caso sólido, ¿por qué vas a afectar mi libertad? Por eso es que la detención preliminar solo puede tener la explicación que estamos comentando. Si no te detengo, la investigación no se puede realizar. Y ese fundamento no aparece ni en el requerimiento de prisión, ni en los dos autos de detención preliminar del juez Concepción. Por eso es que creo que ahí tiene un punto la defensa en la apelación de mañana, más allá de que el caso, por cierto, es muy complejo. Más allá de que el caso sea complejo y que usted sea, a ver, pesimista u optimista respecto a lo que va a pasar mañana. Si fuese usted la defensa de que... Lo que pasa es que la experiencia en estos casos, que es bastante regular, enseña que acá no solo funciona el derecho. Entonces, acá necesitamos una sala que tenga la capacidad de la independencia. Por eso es muy importante la independencia de un juez para soportar la presión. Es más, es tan difícil el caso que así ganase la defensa la apelación mañana. No me cabe ninguna duda que el fiscal José Domingo Pérez va a formalizar investigación preparatoria, va a abrir proceso, va a pedir prisión preventiva. Y el juez Concepción tiene una característica. O es un extraordinario juez, pero es un imán de culpables, porque todos los que llegan terminan presos o se excede. Porque que yo sepa, el juez Concepción nunca ha dado comparecencia, solo da prisión preventiva. Eso supone entonces que seguramente todos son culpables, lo cual sería muy raro. Todos los enfermos llegan al hospital y tienen que ir al quirófano. Ninguno pasa por consultorios de antibiótico. Algo está fallando en el hospital. No todos los pacientes pueden ser quirúrgicos. Entonces, un juez que mete a todos a la cárcel tiene un problema. Ahora, usted nos dice, no siempre se aplica en el Perú el derecho. En los casos emblemáticos, he participado, perdóname Mávila, justicia antiterrorista. Primera versión de la justicia anticorrupción. Como es de público, yo defendía a Beto Curi. Y ahora en este segundo momento. O sea, alguna experiencia tengo en casos complejos. Y en los casos complejos no basta el derecho. Hay una serie de factores externos que lamentablemente me llevan a sostener con dolor, por cierto, porque yo milito en el derecho, como dicen los norteamericanos. ¿Qué es el derecho? En realidad lo que hacen los jueces, no lo que dice la ley. Por eso la pregunta iba a ser un poco más específica. Es decir, de acuerdo a su perspectiva, si el derecho se aplicara, mañana tendría que concedérsele la apelación y la libertad a Keiko Fujimori. Sin duda alguna. No hay, mira, si tú me preguntas, ¿hay elementos para abrir proceso penal? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, los elementos para abrir proceso penal es que hay una investigación larga donde hay supuestas falsedades en los registros electorales y por primera vez en el Perú se va a definir qué cosa es el aporte anónimo. Yo sostengo que lo que tiene que distinguirse en el aporte anónimo no es que se oculte la identidad del donante, porque esa es la realidad del Perú a lo largo de la historia. Del 100% de los aportantes de este país, sobre todo los más importantes, por cultura, por X motivo, nunca les gusta señalar que son aportantes o donantes, a diferencia de los Estados Unidos, donde yo digo, yo soy el gran aportante del sector pesquero. Entonces, ¿dónde está la clave para saber si es delito o no? ¿Por qué tú ocultas la identidad? ¿Porque se te da la gana? ¿Porque no quieres que sepan tu vinculación política? ¿Porque no quieres que sepan a quién apoyan? ¿O porque eres un delincuente y no quieren que sepas que eres delincuente? Si el aporte es dinero ilegal y yo oculto mi identidad para que no sepan el origen ilegal, eso es delito de lavado de activos. Pero si yo oculto toda la identidad que tú quieras, pero soy Dionisio Romero, soy Isaac Lindley, claro, he ocultado, nunca he revelado quién soy, he puesto a 50 mil mamanis. Perfecto. Pero el dinero, ¿era legal o ilegal? Legal. No es lavado de activos. Ahora, en este caso todo apunta a que es dinero de la caja 2. Ya, pero ahí vamos a otro tema. En lavado de activos tú tienes que probar dos cosas. Quedémonos con la primera. Reconozco un punto en José Domingo Pérez. Antes de José Domingo Pérez, nunca nadie se había atrevido a plantear una tesis. Ojo, en caja 2 hay que distinguir no para qué se usa el dinero, porque evidentemente el fin del dinero es el soborno. Para lavado de activos lo que interesa es de dónde generaste Odebrecht, el dinero que entra a la caja 2. Y no es en el departamento de operaciones estructuradas, es en el área de generación de recursos, otro departamento, otra gerencia. Jamás investigada en el Perú. José Domingo Pérez seguramente se da cuenta de ese vacío que tiene que mostrar el origen ilícito y lanza una hipótesis. Pero en su imaginación no lo acompaña la realidad, porque dice serían sobrecostos. Pero busca en el requerimiento de detención preliminar en qué prueba se basa él para sostener ese supuesto origen ilícito. En el Perú no existe esa prueba. Participo en los casos Lava Jato y recién la fiscalía ha volteado al Brasil para decirle ya dame la prueba del origen. A mí no me interesa que Odebrecht sobornaba a Lula. A mí lo que me interesa es que Odebrecht cometía delito para generar caja 2. Y eso, Marcelo Odebrecht dice, no, equilibrios fiscales. Barata dice, no lo sé, es el departamento de operaciones estructuradas. Migliacho, a quien yo he interrogado, dice yo solo usaba el dinero, pero yo no sé cómo se generaba. Eso se genera, eso lo conoce Marcos Grillo. Pregúntale a algún fiscal si ha interrogado a Marcos Grillo. Eso quiere decir que para que este caso configura como lavado de activos el dinero otorgado, aun cuando sea de la caja 2, aun cuando se haya ocultado, digamos, detrás de una larga lista de aportantes que no aportaron, aun cuando el objetivo de Odebrecht fuese garantizarse una contratación, una serie de contratos en la eventualidad de que Keiko Fujimori asumiese la presidencia, mientras el origen de ese dinero sea legal, no habrá lavado de activos. Soy el corrupto más grande del Perú, pero los sobornos provienen de mi ejercicio de abogado. Entonces, soy recontra corrupto. 500 años por cohecho. Correcto. Pero por lavado de activos, nada. Pero si la constructora se ha... Eso ha puesto muy triste a la fiscalía. A ver, pero si la constructora se ha enriquecido y ha sido la constructora estrella en los países donde ha operado, justamente debido a esta presencia y a esta relación que establecía políticamente, ¿no se pueden considerar las ganancias de Odebrecht en parte ilegales? Tendría que haberse establecido en alguna sentencia en Brasil que la fuente de financiamiento de la Caja 2 o el Departamento de Operaciones Estructuradas venía así. En Venezuela hice el puente Orinoco con un sobrecosto de 300 millones. Ese sobrecosto de 300 millones que es ganancia ilícita lo mandé a Bahamas y de Bahamas entró al Departamento de Operaciones Estructuradas. Ergo, en el Departamento de Operaciones Estructuradas la plata vino del puente corrupto de Venezuela. Anda, búscate una sentencia en Brasil que diga eso y te voy a decir por qué no la van a encontrar y Moro nunca la hizo. ¿Por qué? Porque en Brasil las empresas siguen funcionando. Entonces a la sociedad brasileña le dijo me basta con demostrar que son corruptos. ¿Ya para qué voy a escanear de dónde viene si yo tengo que seguir dejando que trabajen? ¿Por qué crees que no sale la acusación hasta ahora de los humanas? Porque tú al comenzar un proceso puedes decir todavía mi hipótesis es preliminar, déjame trabajar. Pero cuando llegas a una acusación y vas a juicio ahí sí tienes que ser claro, preciso y circunstanciado ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y están esperando que venga de Brasil y hasta ahora no viene, hasta donde yo sé por cierto, no viene. ¿Y no cree que vaya a venir? Lo veo bien difícil por esa reflexión que te hacía porque en Brasil, si demostrasen que Odebrecht trabaja con dinero sucio, que hace sus obras, que hace el aeropuerto de Miami, todo con dinero sucio ¿Quién lo va a dejar trabajar a Odebrecht? Ya lo hubieran cerrado. Pero el propio Odebrecht ha reconocido que la manera de gestionar contratos era esa. Que el dinero que utilizaba era para sobornar. Eso es delito. Lo cual nos lleva a otro gran tema. Claro, pero eso es delito. Es decir, se hacían de las obras mediante soborno. El cohecho sí es delito. O sea, si yo pago, si yo pago para que me den obras indebidamente, sí es delito de cohecho, de colusión desleal, de negociación incompatible. No te preocupes que va a haber una súper pena. Pero no es lavado de activos. Porque el lavado de activos tiene otra lógica. ¿Lavo qué? Dinero sucio. ¿Y por qué sucio? ¿Por qué ese dinero fue obtenido del delito? Ayer conversábamos con Lourdes Flores y ella decía que había... Escuché, muy buena entrevista. Claro, había un vacío legal. Es correcto lo que ella dice. Que había un vacío legal porque... Claro, yo le decía, pero ¿dónde queda entonces, más allá de lo que está escrito en un código penal, dónde queda la figura de un contratista del Estado con larga experiencia, largo historial en el ejercicio de obras públicas en el Perú, que se acerca a una candidata o a un candidato o a un partido y le ofrece dinero. No es que lo haga porque simpatiza necesariamente, como en su momento se habló en el caso de los Humala, que Lula da Silva tenía alguna cercanía ideológica, geopolítica, y que por lo tanto le había dicho a Odebrecht, oye, entregales dinero porque yo quiero apoyar esa posición política. Creo que lo que se ha desarrollado en el caso del expresidente Humala permite distinguir lo siguiente. Entregas de dinero para aportes de campaña y entregas de dinero como inversión para la obtención indebida de obras. Entregas de dinero como inversión, ya no como aporte de campaña, o sea, como inversión para obtener indebidamente obras constituyen delitos de corrupción. Aquí también. En todas partes. Correcto. ¿Y esa figura no se aplica en este caso? Para corrupción de funcionarios quizás, si se demuestra que las obras... Bueno, es que en el caso de... Por eso le decía, porque en el caso de Fuerza Popular... En el caso de Fuerza Popular, creo que lo que ha hecho ahí sí José Domingo Pérez es una hipótesis de imposible demostración. Porque lo que dice es... ¿Y por qué perdió la elección Keiko? ¿Y por qué hay algo...? No, acá, ojo, el delito de organización criminal es una empresa criminal, es constituir la empresa, más allá de si la empresa hace negocios y funciona. La organización criminal es la creación de la empresa criminal. Sostener que Fuerza Popular se creó con la finalidad de obtener, no aportes anónimos, sino aportes ilícitos a cambio de entregar indebidamente obras cuando lleguen al gobierno. Bueno, es una hipótesis que quizás de madrugada, pero es muy difícil probar. O sea, el partido más importante en Perú se creó... Porque, ojo, para que sea organización criminal tiene que crearse con una finalidad criminal. Correcto, pero si la hipótesis fiscal no es que todo el partido se creara, sino que al interior de Fuerza Popular se constituyó un grupo que era una organización criminal que no equivale necesariamente al partido, sino que opera enmascarada, camuflada al interior del partido. Hay un problema en esa tesis. Los penalistas tenemos una dificultad para diferenciar cuando un delito lo comete una persona natural de cuando un delito se comete a través de una persona jurídica. Hace mucho tiempo yo defendía a una querida conductora de televisión y decía, ¿quién es el responsable de la autenticidad de la obra en la fotografía? ¿El fotógrafo? ¿El jefe de investigación? ¿El equipo de investigación? ¿El editor o la directora periodística? Igual es acá. Acá se trata de financiamiento de campaña. No se trata de uno, dos o tres negocios individuales según aporte. Acá no está diciendo cuatro personas se constituyeron, por ejemplo, cuatro integrantes del banco de crédito se juntaron para robar. Organización criminal creada al interior del banco de crédito. Claro, no es el banco de crédito de ese grupo. Acá dicen que es fuerza popular. Bueno, eso es lo que plantea en su requerimiento de detención preliminar, ¿no? La hipótesis real, ¿cómo va a enfrentar estas personas el proceso penal? Recién la vamos a conocer cuando formalice investigación preparatoria. Por eso es que le planteaba yo esa posibilidad, que la organización criminal no sea el partido, porque habla incluso de cuatro niveles, ¿no?, de operación. La persona que está a la cabeza de esta organización, los ejecutores, los que captan, en fin, está establecido el rol que desempeñaba cada quien de estas veinticuatro personas. Por eso le decía, la organización criminal para el fiscal José Domingo Pérez pareciera ser el conjunto de las veinticuatro personas. Como no tenemos todavía la imputación, que sería la hipótesis de investigación, lo que puedo decir es que si él va por sostener que el partido es una organización criminal, creo que va al fracaso su caso. Yo lo construiría de una manera distinta. Tendría que ir por donde lo estamos. Las personas específicas, pero encontraría un gran problema. Tener que sostener que el origen del dinero que entregaba a Odebrecht era ilícito, que es el problema que ya hemos conversado y otro gran problema, porque tú tienes que probar en lavado de activos origen ilícito y que quien recibe conoce el origen ilícito. Entonces hablamos de Odebrecht, ¿cuándo? Odebrecht, en el dos mil once, por poner un ejemplo, si tú te vas al Poder Judicial, el Poder Judicial tiene un libro donde el Poder Judicial dice, yo justicia de la mano con la inversión privada. ¿Cómo lo demuestro? Voy a entrevistar al empresario del Perú. ¿A quién entrevistan? A Jorge Barata. Te vas a Capeco, te vas tú a la organización de los constructores del Perú. Tienen un comité de ética. ¿Quién presidía el comité de ética? Jorge Barata. Una pregunta, doctor Nakazaki, a propósito de eso, ¿qué pasa con el rol de Confiep? ¿Qué pasa con el rol de Confiep para estos doscientos mil dólares extras que ya, cuando se llega a la segunda vuelta y ante la posibilidad de que ganara, como ganó Poyanta Humala, el empresariado decide recibir ese dinero o acepta recibir ese dinero para entregarlo a la campaña y tumbar al otro candidato que enfrentaba a Keiko Fujifil. ¿Qué pasa con Confiep que va a ser un extraordinario argumento para las defensas penales? Porque si Confiep calificó de una empresa positiva a las constructoras brasileras, ¿qué nivel de control le vas a pedir a un político? Si la institución peruana, si el colegio médico te dice esto es un tratamiento médico, tú como periodista ¿qué vas a discutirlo? Si la Confiep, te adelanto uno de mis argumentos, cuando yo vaya, si la Confiep dice, si el poder judicial me dice, este es una maravilla, si el gremio de los constructores me dice, es el hombre de la ética, y si Confiep me dice, es el empresario en el cual tú debes creer, yo modesto político ¿qué voy a discutir? Pues yo creo, y con eso pruebo que no hay dolo, así que la Confiep va a jugar un rol muy bonito en los casos penales, como vas a ver en su momento. Muy bien, doctor Nakazaki, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede con la operación de pronóstico reservado mañana. De pronóstico reservado, así es, porque es un caso delicado, es un caso complejo para la tipificación de los delitos, es un caso que además demuestra los vacíos legales de los que hablábamos ayer. Pero ojo, es detención preliminar por el momento. Por el momento. Solo verificar si había la urgencia para detener 24 personas. Eso es lo que se va a discutir Ya en el proceso, en una semana, calculo, llegó un requerimiento de prisión, ahí empezaremos a discutir, hecho aparentemente delictivo, pruebas suficientes, etcétera, etcétera. Y entonces conversaremos nuevamente. Con mucho gusto, Mavi.